Nuevamente, buenos días a todos. Desde mi lugar, desde la investigación, desde una comprometida investigación con el manejo y control del vector que transmite esta enfermedad que hoy nos nuclea. Decirles que seguidamente se va a presentar el módulo 1 que tiene que ver con la situación actual de la enfermedad y su vector a nivel mundial y regional. Eso nos va a dar la base para transitar este, espero, futuro evento que comienza acá. Seguidamente, llamamos a la mesa a la colega fitopatóloga de Iñez Alto Grande, ingeniera agrónoma, máster of science, Elena Pérez, quien nos va a hablar de la distribución de HLV y sus vectores en el mundo. Buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? Ahí, ahí se escucha bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi presentación va a ser muy cortita, simplemente para mostrar dónde está en el mundo hoy el vector y dónde está la enfermedad. Bueno, la enfermedad es causada por una bacteria, o sea que si no está la bacteria presente, no está la enfermedad. Y se conocen al día de hoy tres especies de la bacteria que causan la enfermedad. La especie Candidatus Liberibacter está la especie asiática, la especie africana y la especie americana. El nombre asiático, africano y Liberibacter se asocia a la primera vez que se reportó la enfermedad a los... La asiática porque se reportó en Asia, la africana en África y la americana en el continente americano, en Brasil. Pero hoy por hoy, Candidatus Liberibacter americanos casi que no se... Ahí está. Casi que no... Casi que no se han encontrado más. Bueno, los vectores. ¿Por qué son importantes los vectores? La enfermedad, o sea la bacteria, está en el floema de la planta y la estrategia que la bacteria tiene para poder salir de esa planta y llegar a otra planta que puede estar sana, es a través del vector. El vector cuando se alimenta es el que puede llegar hasta el floema de la planta, extraer la bacteria y en su cuerpo llevarlo a otra planta sana y también inyectarlo directamente en el floema. Existen dos vectores, diaforina citri y triosa eritri. No hay especificidad en la transmisión. O sea, diaforina citri puede transmitir cualquiera de las tres bacterias y triosa eritrae también puede transmitir a cualquiera de las bacterias. Candida tuliveribacter es de las tres bacterias la más agresiva y la que tiene mayor distribución en el mundo. Y diaforina citri es el vector más eficiente en la transmisión y es el vector más plástico y que se adapta más a distintas condiciones. Y justamente esa es la combinación que nosotros tenemos en Uruguay. Con respecto a la enfermedad en el mundo, bueno, vamos a empezar por lo más fácil y los que están mejor, que es Europa, que solamente tiene el vector triosa en el norte de España y en Portugal. En el caso de América, acá tenemos los colores de cada una de las bacterias y de los vectores. Diaforina citri está en celeste y Candida tuliveribacter asiática está en rojo. Cuando tenemos los dos colores es porque ambos están presentes en el país y cuando tenemos un color solo es porque es uno de ellos. En el caso de América del Norte y América del Sur Disculpen, pero este... En el caso de América del Norte y América del Sur, en todos los países está presente la bacteria y está presente el vector. La enfermedad se reportó en el continente americano por primera vez en Brasil en el 2004, luego en Estados Unidos en el 2015, 2005 y en Uruguay es el último reporte ahora en enero del 2023. Quiero mostrarles lo que es América Central por una situación bastante particular en el cual algunos países solo está presente la bacteria y no está presente el vector. Esto puede ser por dos motivos distintos. Uno, solamente que el vector no se haya reportado. Entonces en la literatura no aparece la presencia del vector. La otra puede ser porque haya una multiplicación de plantas enfermas, haya llegado una planta enferma, se hayan multiplicado las plantas enfermas, por lo cual reafirma lo importante que es la planta certificada. O sea, la estrategia nuestra de contar con plantas certificadas es algo que no podemos perder, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta para no llegar a una situación de que la enfermedad, independiente de que esté el vector o no, y lo digo por la zona del sur de Uruguay, llegue a la enfermedad a través de plantas contaminadas. En el caso de Asia, también es la forma asiática la que tenemos aquí presente en Uruguay, la forma de la bacteria, se reportó por primera vez en Asia, en Filipinas, por la década del 50, 60, tanto en Filipinas, en China, como en India. Y, bueno, aquí cambia la situación en el continente africano, porque si miramos los colores de la lesión, la tenemos en verde, que es el vector triosa, y en lila es lo que es el candidato al libero africano. Bueno, las mayores combinaciones o la presencia es o del vector triosa de la bacteria africana o las combinaciones de ella. Pero tenemos también algunas situaciones bastante llamativas en lo que es Asia occidental y en lo que es África que tenemos la presencia de las cuatro combinaciones, o sea, las dos bacterias presentes, las dos formas de la bacteria y las dos formas del vector. La enfermedad se reportó en Sudáfrica en 1928 por primera vez, y el último reporte es en Angola en el 2019. En el caso de la asiática, el primer reporte fue en la Isla Reunión en el 84, pero dentro del continente, en el 2010 en Etiopía y en el 2020 en Kenia. Bueno, esto es un panorama general en el cual podemos ver que realmente diaforina citri y la forma asiática son las que tienen mayor distribución en el mundo y la forma africana y triosa un poco más reducida su distribución a esta zona del mundo. Pero tenemos aquí una zona en la cual nos está diciendo que hay condiciones para las dos formas de las bacterias y para que se establezcan en algunas partes del mundo. Zonas libres, importantes productoras de cítricos, Australia y podríamos decir que Europa con ese riesgo. Bueno, por último, simplemente listado de todas las formas de combinaciones que tenemos y que tenemos 64 países en el mundo en el cual está presente la enfermedad. Cuando yo digo la enfermedad es porque está presente la bacteria. Estando ya presente la bacteria, está la enfermedad y solamente tenemos 22 países en los cuales está presente el vector y aún no se ha reportado la enfermedad. Bueno, la literatura consultada está aquí. Son literatura muy nueva del 2022 y del 2023, por lo cual creo que es bastante confiable en cuanto a los reportes de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias, Elena.